y los amigos siguientes de Radio Face Ecuador el saludo a tu amigo Jorge Bonillén en este espacio de Face Express y vengo para poder contarte las últimas declaraciones del señor Pedro Oranja quien deja al descubierto porque se quiere cobrar más IVA a los ecuatorianos él dice y justifica que esto tiene que ver más allá de lo que es la inseguridad y todo este conflicto armado que se está armando es para cubrir el tremendo hueco fiscal que dejó de todo lo que se llevó el banquero y nos quieren meter gato por libre dejando como mentiroso al señor presidente Daniel Novoa acompáñanos para juntos poder develar qué fue lo que transmitió el señor Pedro Oranja déjanos tu like, compártete video, suscríbete a YouTube sigan todas estas redes y mejor pasemos a escuchar la noticia el impuesto le hace bien a la economía esto es ridículo lo que hace un impuesto es contraerla el IVA, el impuesto a valor agregado es un impuesto sobre el consumo los pobres no tienen capacidad de ahorro destinan los pocos centavitos que logran ganar en el día porque viven al día esto no lo entiende el grupo Novoa esto no lo entiende Topic esto no lo entiende Nevo destinan esos pocos centavitos a comprar un pan a comprar una librita de cebolla para la semana, para el mes para tratar de hacer un calito de cuaque por lo tanto son los pobres los más afectados no, no nos vengan con esta tontería con esa ridiculez porque no todos somos idiotas de que si se aumenta la gasolina no va a subir el precio del pasaje si se aumenta la gasolina no van a subir los precios de las llantas no van a subir el precio del pan de la carne, del azúcar es evidente que el gobierno del presidente Novoa tiene este tipo de exponentes usted verá la retórica de este sujeto es bastante precaria nunca nos explica realmente cómo es que no conocían la realidad presupuestaria del Ecuador si están mal estábamos no se lancen para presidentes es decir si no conocen la situación financiera del país si no pueden realmente plantear una política pública pensando en la gente más débil por el amor de Dios no se candidaticen pero es importante mira nos han venido diciendo que necesitábamos una guerra porque la guerra santa la guerra de los buenos contra los malos era necesaria para el desarrollo del país la guerra es hambre la guerra es desplazamiento forzado la guerra es más muerte la guerra es más presos ok yo no sé en qué cabeza cabe decir que la guerra que es un acto ilegal es algo bueno ok y nos decían que necesitaban subir el IVA para financiar el combate contra el crimen organizado mentirosos parsantes el presupuesto de las fuerzas armadas está ya garantizado desde el año anterior ok hay señores militares no se preocupen ustedes tienen sus sueldos ya garantizados su rancho sus horas extras todos sus beneficios de ley igual con los policías está dentro del presupuesto ahora nos dicen que van a subir el IVA porque no tienen cómo pagar sueldos ok pero imagínense cómo cambia el discurso entonces ya no es para la guerra la subida del IVA esta no es una especie de chantaje Pedro claro mira es que van a crear van a crear ellos mismos van a aumentar algo que llaman caos ok ellos mismos están cerrando las escuelas ellos mismos hacen que se cierren las imprentas los talleres mecánicos las tiendas que todo el mundo se va a dormir temprano para decir que hay un gran enemigo ¿no es cierto? al cual hay que combatirlo ¿cuál enemigo? la guerra de la melanina en la que solamente allanan sociovivienda bastón popular el guasmo porque nos quieren hacer creer que solamente los pobres delinquen ok pero los señores ricos por ejemplo los dueños de la famosa hacienda donde se encontraron 22 toneladas de droga de cocaína ese nombre no te lo puedo dar Jaime es información reservada el señor tiene derecho a la presunción de inocencia está fuera del país claro pero es que mira es que para los ricos cuando los ricos evaden impuestos son emprendedores que están incentivando el trabajo el desarrollo nacional ok cuando un pobre se atrasa con 5 centavitos en el pago de la cuota del carro de la casa el banco viene y te quita tu carro tu casa no importa que estén en pandemia tanto es que los bancos en el Ecuador fueron los que más ganaron cuando todos estábamos encerrados y enfermos durante el COVID el asunto es gravísimo y no solamente lo dice el señor Granja lo deja plasmado hasta muchos ministros lo han dicho no tienen plata no tienen cómo pagar nómina no tienen cómo pagar y cubrir los costos que se están dando operativos a nivel administrativo del gobierno esto es el manejo irresponsable sin embargo la presa rastrera calla y oculta y dice que es para otros motivos también aquí se revela que todo lo que habría dicho el señor no hubo que necesita ese billete sería para otros fines y no directamente como lo está proclamando aquí es una sola realidad y vemos que el señor Banquerolazo ha dejado un hueco inmenso más grande que van a transmitir los medios pauteros y cuentearle a la ciudadanía déjanos tu like compártete video suscríbete en youtube sigan todas estas redes y nos vemos hasta la próxima